Aplausos 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 Vamos a tomar esconder con ti, las años y el punto nos ven, con el descanso de tu momento. Vamos a robar el tiempo en tiempo. Con mucho cambio a tus manos, me cuesta que digan que hayas marchado. Con mucho cambio a tus manos, con los ojos de mis dedos se enviaron. Hola, que me ve que no sabrán, aunque te debo tanto, yo siento tanto. Con mucho cambio a tus manos, me cuesta que digan que hayas marchado. Sí. 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 Presidenta de la Junta de Seguridad, Maritán Meloquevía, un hermano para todos. Buenas noches. Una vez más, tengo el honor de dirigir a todos los representantes de este escenario que ha dado conciencia a las fiestas desde el pequeño barrio. Ya que pasamos siempre muy difíciles para todos, pero no todos nos vamos a la general. Gracias. 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 Reina del Centro Centro. Reina Mayor, Muriel Sánchez Carrasco. Reina Santí, Lucía Fernández de García. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Reina de Valera Veda. Reina Mayor, no es la fe de mamá. Reina Santí, de la misma fe de mamá. ¡Bravo! 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 Reina de Valera Veda! Reina Mayor, Magister Botella, Juan. Reina Martín, la idea es ser el mamá, la que voy a venir a partir de la mañana. ¡Ahora, por el post! ¡Vamos! Reina de Valencia Roque, Reina Mayor, Ángela Jiménez Verda, Reina de Jardín, Andrea de la Cruz Caliño. Reina del Casino, Maíra Pérez Serrano. Reina Cristiana, María José Betrao de la Vélez. 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 Ahora es el momento que nuestra reina también tiene que llevar el cuidado durante su mano. Y no la vamos ni a subir más. Por favor, les suba al escenario. Negre a Rubio Juan, como vengan aquí, acompañado por Juan Manuel Rubio Pérez. Mónica Nombardo García, como reina mayor, acompañada por Marcial García Ariadón. La importancia de la persona, la persona, la persona, la persona, la persona, la persona. Un abrazo para el pequeño también. Ahora nos pedimos Eva y Sara, Mónica y Andrea, que se utiliza en el 8 de los finales para que fuera muy mejor, ya que nuestra presidenta va a pedirle a las bandas y de las coronas. Gracias. 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 por favor, pedimos la colaboración en el portal de fiestas para que se utilicen las palabras un aplauso para el país bueno, buenas noches a todos bien a todas primero, si quisiera disculpar que nuestra alcaldesa me haya podido venir hoy como dice usted, su deseo que sí me pide que os permita que disfrutéis todas las fiestas por mi parte felicitar, por supuesto a las que van a representar al barrio de la CUP en el 2013 y felicitaros que disfrutéis este año y por supuesto también a ver si tenéis suerte con el abanico el próximo día 13 de julio en la programación de la reina de las fiestas de la novedad tenéis suerte y por supuesto agradecer la labor de presentación de todo este año a la reina del 2012 tanto representando al barrio de la CUP como por supuesto formando parte de la corte de la más león de nuestra reina la reina de la historia de las fiestas de la novedad y a todos vosotros a los que sois del barrio de la CUP a los que os sentís del barrio de la CUP a los que venís a disfrutar de estas fiestas que son también días de convivencia días de pasarlo bien invitaros a que disfrutéis de todos los actos que ha programado la comisión de fiestas con Mari Carmen al frente y que pese al día que nos ha hecho hoy que esto no sorprezca a las fiestas de este año y que disfruten de todo lo que queda por venir muchas gracias ahora os quiero que os cuidamos la reina de los distintos barrios con un gran aplauso y darles las gracias por acompañarnos en este día tan especial barrio de la estación barrio de la estación Javier Sabado de la Fon. El Corte Mundo. Barrio de la Vena. Barrio de la Rueda. Barrio de la Vena. Barrio de la Vena. Reina Vicocino Reina Cristina Y se pagamos Antes de despedir a la vena del 2022 la presidenta y la presidenta de la dedicación la han puesto durante todo este año Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias